Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una de estas herramientas típicas que voy mostrando sobre monitorizadores para darte información de distintas cosas, como por ejemplo herramientas como puede ser Btop, Htop, Ztop, todos los tops que te puedas imaginar. Hasta el momento todos los que te he mostrado eran herramientas que eran capaces de monitorizar el comportamiento de la CPU, de la memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero en pocas ocasiones te he mostrado algunos que te den información relativa a la tarjeta gráfica. Y esto es precisamente lo que te voy a mostrar en este vídeo de hoy. Es una herramienta que se llama NVtop y que precisamente lo que te muestra es información relativa a las tarjetas, información relativa también a la GPU y a su comportamiento. Esta herramienta, como ves, en NVtop, lo que hace es mostrarte información de monitorizarte realmente, distintas tarjetas gráficas como puede ser AMD, Intel, Nvidia, etcétera, etcétera. Y todo esto te lo muestra en distintos gráficos. Tiene distintas opciones de configuración que ahora entraremos a ver cómo se comportan, pero te voy a enseñar algo que es bastante curioso para que veas exactamente el comportamiento que tiene determinados, ¿cómo se llama?, determinadas terminales a la hora de hacer uso de herramientas como puede ser la GPU. Y para esto lo que voy a hacer es abrir aquí una segunda pantalla y aquí me voy a tirar en CD barra. Fíjate ahora cuál es el uso de CPU y el uso de memoria. El uso de memoria, la GPU está prácticamente al 50%, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a hacer un tri. Estamos ahora en... Perdona, estamos en Kitty y ahora lo que vas a ver es cómo se comporta la GPU cuando tiro un tri en Kitty. Te has dado cuenta, ¿no? Como estábamos a este nivel más o menos y hemos subido un escalón. Uno, prácticamente dos escalones. Este es el uso que está haciendo Kitty de la GPU, aprovechándola y exprimiéndola, vaya. Incluso la temperatura, si te das cuenta, la temperatura de la GPU ha aumentado y la potencia del ventilador igualmente, díralo. Vamos a pararlo. ¿Ves? Ya ha dado un primer bajón, bueno, un primer escalón y ahora, igual que el ventilador, ha bajado el consumo del ventilador. Te has dado cuenta, ¿no? Esto es el uso que hace Kitty exactamente de la GPU para acelerar precisamente, mostrarte toda la información de la manera más rápida posible. Voy a salir de aquí, que ya no nos aporta nada, y lo vemos aquí. Bueno, con F2 entramos en el setup y nos da, por ejemplo, una serie de opciones generales, como es la posibilidad de deshabilitar el color. A ver si me... La posibilidad, a ver, esto es... Vale. Vale. Por ejemplo, ¿te puede mostrar la temperatura en grados Fahrenheit? Bueno. Si quieres que te muestren todas las GPUs, los procesos que quieres que te muestren... Por ejemplo, esta opción que para que no te muestre el proceso de NVTOP, que está mostrándote toda la información, y para que te lo muestre en información de manera ascendente o descendente. O que te lo muestre por, por ejemplo, que te lo ordene por el número del... O sea, por la identificación del proceso, el nombre del proceso, o el nombre del usuario, la carga de... El tipo de carga, el uso de GPU, el uso de la memoria, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedes preseleccionar. Y también puedes seleccionar qué es lo que quieres que te muestre. Qué campos quieres que te muestre. Vale. Esto, una vez lo tienes configurado, ya lo puedes dejar ahí de por vida. Y esto es un poco la información que te da. Ya has visto, esta es la diferencia, por ejemplo, con esta herramienta NVTOP. Si te das cuenta, es muy similar, es muy similar a otras herramientas como puede ser BTM, Bottom, que tiene un esquemita, pues, muy similar. Esta de aquí, la de la izquierda, la de NVTOP, está implementada en C, mientras que en la Bottom está implementada en RAST. Voy a salirme de aquí y vamos a irnos a la configuración, que era en config. NVTOP. Aquí no... Ah, pues no la tiene guardada. O a ver si la tiene en... Pues no. Vamos a ver si la guardamos. No me digas que no la guarda en ese directorio. Qué fracaso, ¿no? Vamos a guardar, por ejemplo, el color. Vamos a poner que haga... Que nos muestre esto, que lo ordene por el uso de GPU. Claro, solamente puedes seleccionar la GPU, la AMD, la que tengo, procesos, los campos, que muestre estos campos. Por ejemplo, el uso de CPU, que no nos lo muestre. Vale. Y el uso este tampoco. Vale. Y ahora, yo no sé, yo creo que no lo guarda esto. Local... Eh, perdón. Config. No lo guarda, ¿no? O sea, eso quiere decir que cada vez... Vamos a ver. Ahora nos está mostrando GPU, uso de GPU. Vamos otra vez a hacerle una gamberrada. Vamos a ponerlo así. Así nos mola mucho. Vale. Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a hacerle otra vez lo mismo. C de barra. Y vamos a hacer un tri. Y vamos a ponerlo así. Hemos dicho config.env, pues no, no está. Vamos a ver en los archivos de configuración. No, no dice nada. Control F, save. You can save the preference. A ver, vamos a volver con F12. Es que es lo que tiene, no leerse las instrucciones. Vale. NV top. Hemos dicho que es función F2. Sort by. Uso de CPU. Vamos a poner que lo ordene por uso de CPU en vez de uso de este. Y que los campos que muestre, este no nos interesa y este tampoco. GPU worklock type. Vale. Vamos a guardarlo. Se supone que ya lo hemos guardado. 11, 12. Vale. Escapamos. GPU tipo gráfico. Vale. Y ahora vamos a salir de aquí con F0. Y ahora vamos a probar otra vez. LS. Bueno, vamos a BIM directamente. Config.n. Ahora sí. Claro, si no te lees las instrucciones en lo que hay. NV top. Y ahora sí. Interface.in. Y aquí ya nos dice las cosas que queremos que muestre. Ahora sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Los campos. El tipo. Que lo ordene por memoria. Vale. Y ahora sí. Hacemos un NV top. Y ahora hacemos otra vez CD barra. Y hacemos un TRI. Fíjate que aquí abajo están por consumo Kitty, Kitty, Kitty. Porque tengo dos o tres terminales. Una, dos, tres, cuatro. Cinco terminales abiertas. Vamos a hacer TRI. 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 Nada. De todas maneras, ya he visto que como de costumbre, los navegadores al final es lo que se llevan por delante. La GPU, la CPU, la memoria, se lo llevan todo por delante. Es un poco loco. Y luego si te fijas, aquí hay otro que yo tengo que es PICOM. Que es el que actualmente me está dando el tema de las transparencias. Lo puedo quitar, puedo quitar PICOM. Y ese porcentaje de GPU pues me lo ahorraría. Y luego esto es XORG. Claro que esto es evidente. Y luego aquí tenemos OBS que, bueno, pues no me lo puedo quitar. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto otra herramienta. ¿Cómo instalarla? Pues la instalación es súper sencilla. Con independencia de cualquier cosa que quieres hacer. Fíjate que para instalarla en Ubuntu la puedes instalar con un simple NVTOP. Sudo apt install NVTOP. Si quieres utilizar la PPA para tener la última, pues simplemente añades el repositorio. Para instalarla en Arch, yo creo que era con Pac-Man. Efectivamente. Y ya está. Esto es lo que te quería contar. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.